Bueno, por supuesto, cómo no, cómo no, cómo no, bueno, contamos con la grata compañía de una compañera ex diputada nacional y senadora nacional, estuvo al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, trabajó junto al juez Zaffaroni, bueno, un currículo muy extenso, hoy como comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos. Para muchos, una compañera que ha defendido, como muy pocos, a Néstor y a Cristina. Con nosotros, nuestra compañera y vecina de Vicente López, Diana Conti. Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muchas gracias por convocarme. Muy bien, muy bien, Diana. Acá te saludamos junto a Rosana Matarolo, los compañeros de producción. Emi, es un gusto tenerte con nosotros. Hoy, otra vez, acá en Pateando Barrios, en Radio Rebelde. Y, bueno, me gustaría compartir algunas reflexiones, ¿no? Acerca, están pasando algunos hechos bastante fuertes, ¿no? Como este último que tuvimos este fin de semana respecto a los distintos motines y demás que se dieron en distintas penitenciarias, en distintas cárceles. ¿Qué reflexión tenés al respecto, Diana? Bueno, fíjate que la pandemia ha generado para las personas encerradas, las privadas de libertad, un maltrato, no solo están privadas de libertad, sino que no pueden recibir visitas, no tienen comunicación con el exterior, con lo cual la pandemia volvió a poner sobre el tapete el hacinamiento, en este caso de nuestras cárceles del sistema penitenciario bonaerense, de nuestras cárceles bonaerenses, y ante una expectativa de que empezaron a tener visitas, porque las personas privadas de libertad ven que en el afuera se van abriendo actividades, que podemos con distancia social estar en algunos lugares, etcétera, etcétera, y se les había avisado que podían empezar las visitas, un aviso erróneo, porque no estaban autorizadas por el Ministerio de Salud. Se generó, generó el primer hecho que fue una huelga de hambre, no era un motín, era una huelga de hambre, en protesta, porque querían recibir visitas y porque están padeciendo un encierro agravado, digamos. Entonces piden morigeraciones y compensaciones. Se empezó con una huelga de hambre en Florencio Varela, bueno, y el hacinamiento genera violencia, una protesta puede transformarse rápidamente en hechos de violencia, como finalmente ocurrió, se replicó, ya luego empezaron a subir el techo, no solo en Florencio Varela, sino en cárceles de Loma, Campana, y otras, y bueno, por suerte no tenemos que lamentar muertos, hubo heridos, bastantes, y quedaron destruidas, las cárceles bonaerenses son, tienen una estructura malísima, degradada, muchas quedaron totalmente destruidas, así que por esa cuestión están haciendo traslados de presos a otros lugares, muchos están todavía en tránsito. Así que bueno, el Comité de Prevención de la Tortura tiene en la provincia de Buenos Aires como mecanismo local a la Comisión Provincial de la Memoria. Estuvimos presentes en cada uno de los hechos, rápidamente se constituyeron mesas de diálogo en cada unidad carcelaria con gente del Ministerio de Justicia, con jueces y fiscales y con organizaciones de derechos humanos, que intentaron ir controlando la situación, porque adentro de las cárceles se les decía que estaban reprimiendo a la gente que había venido de visita creyendo que iba a estar habilitada, mientras que desde afuera les decían que podía haber muertos, y que imagínate el nivel de padecimiento de esas familias. La provincia de Buenos Aires tiene 50.000 personas privadas de libertad. Y pese a que existe el fallo Berbisky de la Corte Suprema, bueno, ustedes saben que cada vez que vamos a una política racional de prisionización, donde la prisión se utilice para el delito grave, pero se utilicen las medidas alternativas para otro tipo de infracciones penales. Bueno, la opinión pública y los medios, y los jueces son refractarios a ellos, hacen una campaña muy fuerte de que se están liberando violadores, homicidas, cuando no es esa la realidad. Nosotros seguimos insistiendo con generar en el Poder Judicial responsabilidad, con lo cual el comité le pidió dos reuniones. Con el ministro Julio Lack estuvimos en permanente contacto y cooperación, intentando llegar a acuerdos. Se firmó un acta, las visitas van a comenzar el 14 de noviembre, se van a hacer unas pruebas pilotas el 7, este sábado ya, pero le estamos pidiendo una reunión a él, que por supuesto la vamos a tener cuando él esté un poco más tranquilo, porque hoy en día el ministerio se está ocupando de que no haya un rebrote o algo así. Y vamos a tener una reunión con la Corte bonaerense el viernes a las 12 del mediodía. Lo vamos a hacer de forma virtual, porque algunos comisionados están en misiones. El presidente del comité es misionero, Juan Chirazábal, y yo quiero que estemos todos presentes. Bueno, para hablar con la Corte Provincial, el que pone preso a la gente, son los jueces. ¿Entendés? Y un juez que manda a alguien a que esté preso, a como sea, lugar sin lugar, lugares donde no hay espacio recreativo, no hay atención de la salud, no hay para hacer talleres, no hay dónde dormir, no hay condiciones dignas de vida, es un juez que no puede desentenderse de la decisión que toma. Entonces nosotros por eso hacemos hincapié, sí, en las autoridades políticas, pero nosotros creemos que el Poder Judicial está en deuda para que los derechos humanos sean una realidad en las cárceles, en este caso bonaerense, pero en las de todo el país. Esa es la reflexión, eso es lo que estamos trabajando. Diana, mira, bueno, vos sabés que yo soy penalista, entonces ayer, entre todo esto, me llaman todos los clientes de cada unidad, desde cada unidad, grandes problemas de Parker, Parker quedó destruida y no tenía ni cómo hacer. Parker quedó destruida, destruida. Sí, pero lo que pasa es que cuando queda destruida, pero lo que pasa es que es esto, nosotros también nos llega, por supuesto, y aparte Cipriano, Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial de Memoria, prácticamente ese día no durmió, iba de Parker a La Plata, agua. Ahora, cuando queda destruida una cárcel que ya estaba destruida, no van a tener ni agua ni comida porque no funciona nada, ¿entendés? Entonces, es terrible la situación, realmente es terrible. Cuando destruyen todo, cuando queda todo destruido, no hay ni carilla, ni baño, ni comida, ni cocina, ¿entendés? Lo que vos decías recién, en referencia al Poder Judicial, y la veo del Poder Judicial con respecto a esto, las cárceles, las comisarías también están bastante complicadas, teniendo 46 personas. El otro día, en la comisaría de bosques, que hubo una especie de motín o un problema en la comisaría de bosques, nadie se preguntaba cuántos internos había, cuántos detenidos había, y había 46 detenidos en la comisaría, mientras que las cosas son las comisarías. La provincia de Buenos Aires superó el número de presos en comisaría a la época de Vidal, en este momento. ¿Pero por qué? Porque también por la pandemia, primero, porque sigue habiendo detenciones permanentes. Para mí, la fuerza policial ha transformado la tenencia de droga, lo transforman en menudeo, y con eso meten preso. ¿Está? Y el Poder Judicial convalida esa carátula, que ya no te permite salir. O sea, detenciones permanentes, para hacer estadística, como siempre. Pero por otro lado, la situación de pandemia hizo que las cárceles se cierren, los ingresos, vos tenés que hacer cuarentena al preso, al detenido en comisaría. Con lo cual las comisarías de Sinar están a Sinar. Súper hacinadas, e inclusive las comisarías clausuradas para funcionar como alcaldía están siendo usadas con hombres y mujeres privados de libertad. Sí, sí, la situación es catastrófica. Ahora, una pregunta, Diana, ¿no? Y discúlpame tal vez mi inocencia, mi ignorancia al respecto, ¿no? Yo entiendo que históricamente hubo un determinado ingreso en recursos económicos en función de cada persona que está detenida, ¿no? Y esos recursos, indudablemente, nunca están al orden del día, ¿no? Porque más allá de las consecuencias de lo que sucedió ahora en estas cárceles que han quedado destruidas, la comida siempre fue, pero paupérrima, ¿no? Las condiciones de hacinamiento y demás, históricamente, esto amerita alguna toma de decisión porque es una ausencia que ya viene desde tiempo, ¿no? No hay manera de poder revertir esta cuestión en función de esos recursos que nunca se implementan como se deberían implementar, indudablemente, porque la gente que está detenida, cuando le dan un pedazo de hígado, parece una suela de zapato verde y llena de gusanos, ¿no? Digo, ¿qué pasa con esos recursos? No, no hay una... La cuestión, por eso te digo... Por eso te digo, primero no creo que hoy en día los recursos sean tantos, más allá de que un preso cuesta plata, porque vos tenés que mantener una estructura deficitaria como es la cárcel, arruinada, toda rota, porque las cárceles son un desastre, Claudio. El personal penitenciario no es tanto, así que muchas veces las cárceles toman el control, digamos, las personas privadas de libertad más fuertes, más poderosas, etcétera, ojo. Pero por eso también te digo cómo la pandemia agrada, ya, porque la comida buena se la llevaban las visitas. Las visitas, bueno, aunque se fueron implementando métodos para que les llegue igual las cajas con la desinfección que se hacía, bueno, cada protocolo llevó meses y meses para implementarse. También me parece que la preocupación, lo que nosotros estamos viendo es, el Gobierno Nacional conjuntamente en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de provincia, han dispuesto la construcción de varias unidades carcelarias nuevas para un número importante de plazas. Ahora, si esas cárceles nuevas van a funcionar de la misma manera que las actuales, con los mismos sistemas, con la misma capacitación del personal penitenciario, con el escaso personal penitenciario, es ampliar plazas carcelarias para que haya más tortura y trato inhumano. Entonces, por esto son las cuestiones que queremos hablar, retomar el diálogo, porque cuando comenzó la pandemia, cuando hubo otros episodios, el gobernador que hicieron por decreto generó mesas de emergencia. Con el tiempo esas mesas se fueron debilitando y con la pandemia que te impedía los encuentros personales, bueno, el intercambio es por Zoom, como vos quieras, pero no es lo mismo. Así que, bueno, vamos a ver. Y por supuesto, sí, el tema del presupuesto y de la aplicación y de que no haya corrupción y corrupción es un tema permanente. Chicos, yo los voy a tener que ir dejando porque tengo que votar en el plenario del comité. Estamos resolviendo este tipo de cosas. Gracias. Me fui por 20 minutos nada más. Te agradecemos, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo a ustedes, Diana. Gracias por estar con ustedes. Un abrazo para Roxana y para vos, Claudia. Un besito. Gracias. Chau, chau. Gracias.